Mañana se lleva a pleno la aprobación inicial de la modificación número 82 del Plan General de Ordenación Urbana para el desarrollo de un nuevo sector de suelo industrial a petición de Profusa, la empresa murciana titular de los terrenos e integrada en el holding del Grupo Fuertes. Serán 488.891 metros cuadrados en total, de los cuales 300.000 serán para uso industrial y 188.000 parte del Sistema General de Espacios Libres. No renunciamos, evidentemente, a un nuevo plan general, que será el que realmente nos dé ya esa posibilidad de tener suelo industrial, pero mientras tanto sí teníamos esa capacidad y es lo que hemos hecho. Vamos a poner encima de la mesa, tanto con suelo público como privado, casi 50 hectáreas, casi 500.000 metros de zona industrial. Pero no es el único proyecto industrial en el que trabaja el Ayuntamiento. En total serán dos los nuevos polígonos diseñados en nuestro término municipal. El promovido desde el sector privado comprende los parajes Cuevas de los Montoro y los Pocicos, que van desde el sur del Pita hasta el aeropuerto. Una en el entorno del Pita, de más de unas 30 hectáreas, y en lo que es el sector 20, en la parte norte, en unos sistemas generales que eran de transporte, también vamos a finalizar ese sector 20 con ese fondo de saco, poniendo también en carga casi otras 12 hectáreas y medio. Creo que es una gran noticia para la ciudad de Almería. Desde el año 85 no se han puesto planes parciales de suelo industrial en nuestra ciudad y creíamos que esta es la oportunidad, que no podemos dejar escapar y es lo que estamos trabajando. En el caso del sector 20, la propuesta de modificación del PEGOU será la número 84 y se aprobará mañana en Junta de Gobierno local. Este cambio permitirá la ampliación de un importante polo industrial en unos terrenos que son, en su mayoría, de titularidad municipal. El nuevo espacio será una oportunidad también para la transformación de la ciudad que acarrea el soterramiento.